En Cali, estoy abarcando el estrato 1 hasta el 5 para ayudarle a esta población a que sean niños seguros. Hola, soy Gina Marcela Palacios, estudiante del poli en educación a la primera infancia. Les quiero invitar a que conozcan mi emprendimiento Madurez del Aprendizaje. Bueno, esta idea nació a raíz de la condición de mi bebé. Él es un niño con condición de discapacidad. A raíz de esto, me di cuenta de que mi sabiduría no se la podía impartir a él. Busqué la necesidad de ayudar a los padres para potencializar su parte psicosocial y de aprendizaje de cada niño y niña que está aquí en Madurez del Aprendizaje. El apoyo que tuve del Centro de Emprendimiento y mi mentora Paola ha sido muy importante para el aprendizaje y la organización de este proyecto. Los logros que hemos obtenido aquí en Madurez del Aprendizaje es que en Cali estoy abarcando el estrato 1 hasta el 5 para ayudarle a esta población a que sean niños que les permita hacer las cosas todo a conciencia. Hemos constituido ya nuestro logo. El eslogan dice que con disciplina cada día seremos mejores. Los invito a que traigan sus ideas de negocio aquí en el Centro de Emprendimiento que ellos les ayudarán con los asesores y les permiten convertir esas ideas en realidad. Si quieres conocer un poco más de Madurez del Aprendizaje me puedes seguir en arroba Madurez del Aprendizaje en Instagram y en Facebook Madurez del Aprendizaje. Recuerden que son clases personalizadas por si te interesa para tus hijos. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran 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 Pol